Dicen que soy poderoso Más yo solo soy su amigo No hace falta averiguar Saben a qué me dedico Me gusta vivir muy bien Aunque me siga el peligro Aquí sigo trabajando Y cuidando mi terreno Me considero tranquilo Depende cual sea el momento Yo no me meto con nadie Cuando hay broncas las arreglo Yo soy nacido en la sierra Saludos a la plebada Si quieren saber mi nombre Soy de los que no se rajan Me paseo y me divierto Y a nadie le pido nada Música Ahora ya tengo mi gente En las buenas y en las malas No abandonan a un amigo Si es negocio, si es parranda Si es dinero, cualquier bronca Los rompitas no se rajan Alegre y enamorado También muy apasionado El gusto por las mujeres De este niño lo he llevado Pagarme gusto no hay precio Siempre traigo Siempre traigo una a mi lado San Juditas me acompaña Cuando voy para la sierra Allá me tratan mi bien Lo que pase allá se queda Nos veremos otro día Si Dios la vida me presta Música 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 Música